Hasta lo último, hasta lo último ¿Ya? Mírame, mírame, mírame Antes de bajar, mírame ¿Está muy difícil? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mírame ¿Vas a tratar una vez más? ¿Este? Sí Ese es duro, y pudiste ¿Vas a ir otra vez? Dale otra vez ¿Vaya, vaya? ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Vas a ir otra vez? De eso se trata, mami De que se tenga duro Porque si no te aprieta, entonces no te sirve Dale pues ¿Vas a ir una vez más? No puede, mami Ese es un poquitito Mami, eso tiene que estar seguro, precioso Dale pues Cuando tú vas haciendo fuerza con las manos La presión se le va quitando ¿Sí ves? Eso Eso es ejercicio ¿Sí, amor? Eso es ejercicio Eso es ejercicio, claro que sí ¿Sí? ¿Reace? ¿Vale? ¡Vamos! ¿Vale? ¡Vamos! Vas bien, vas muy bien Más fuerza con la mano Eso, eso, eso Vas bien Eso, Natalita ¿Qué pasa, mamita? Sigue, sigue Más fuerza con la mano Eso, eso Vas bien, sigue, sigue Muy bien, muy bien Sigue, mami No, 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 sigue Primero terminas eso Las cosas no serán incompletas, dale pues Sigue, amor, sigue Muy bien, muy bien Muy bien, Natalia, llegaste Tócala roja, tócala Llegaste Ok, mi amor Muy bien, mamita, muy bien Eres muy buena Eres muy buena Te felicito Sí, mi amor Tienes que aprender a quitarte el harness también solita Tienes que aprender a quitártelo sola tú Sí Sí Mira Tienes que tirarte casi al suelo Tienes que tirarte casi al suelo Te quitas esto Te quitas esto Y luego Te quitas esto Cuidado, mamita ¿Qué voy a hacer? Te quitas esto ¿Qué voy a hacer?